If you want the best of my heart, you just gotta see the good in me Artículos para el hogar, también tiene maquillajes y artículos para el cuidado de la piel, cuidado de las uñas, cuidado del rostro Muchísimas cosas de belleza, así que vayan y chequenlo en su página El día de hoy les haré este maquillajito con productitos de Shein Bastante buenos, tuve una que otra decepcioncita, pero bueno, mejor les cuento en el video Así que no te vayas y quédate a ver el video Mientras vamos a comenzar mostrándole los productos que encargué para este maquillaje de Shein Así viene el primer productito de la paleta de sombras Vean, trae su cajita bastante bonita, trae todas las instrucciones, ingredientes y todo Como toda paleta normal Esta es la presentación, bastante buena calidad se le sienten los productos Y vean, al abrirla trae su espejito y esta es la tonalidad tan hermosa Yo encargué la Shein de la, se llama, bastante bonita tonalidad, está ahí, vean Y pues ahorita vamos a estar probándola, que tanto pigmento trae y todo La paletita sale en 6 dólares, no sé que es bastante económica, vean Y vamos a probar que tan buena, si vale los 6 dólares Después de eso, encargué también esta otra paleta Esta es su presentación Esta es Stere Face de Shein Glam también Ok, esta es su presentación, vean Ay, esto sale por ahí Aumenta su espejito y trae los contornos Trae un iluminador, este es un iluminador porque está con brillito, vean Bastante pigmentada Así está, bueno chicas Es un iluminador Trae los correctores Así que la vamos a probar también ahorita Para ver que tal Después esta, la de contornos también salen 6 dólares Y pues vamos a ver tu calidad Y si nos conviene chicas Si, si vale la pena los 6 dólares que gastamos Aparte de esa Encargué este otro que es un rubor Vean Esa es la cajita, acá tiene inscripciones Esto de enfrente Yo la encargué en el tono 02 Coral Y esta es la presentación Bastante elegante Bastante buena calidad se siente El estuchito Está su espejito Su rubor Y bonito el color se ve La verdad chicas Que Este rubor me salió en 4 dólares 4 dólares Y la verdad que me tiene Impactada por el estuche De bastante buena calidad se ve el estuchito Como las marcas de TAR De ¿Qué o cuatro marcas vamos? Comparar que traen estuchitos así de plástico De bastama También trae Estuchitos así de plástico De bastante calidad Pero obvio A precios súper altos La pigmentación Se siente buena también Vean O sea Probarla ya en un maquillaje Para ver bien que tal Este les dije El ruborcito 4 dólares Encargué también Este es un Delineador De secador rápido Y larga duración Y vean Esta es su cajita Y este es el empaque Shetland Dice también Y vean chicas Se ve La verdad La verdad Los empaques Me están Bastante bien Los empaques Me tienen súper impactada Chicas Porque son empaques Que se ven bastante elegantes Y de buena calidad Y espero el producto También me Me dé lo mismo Que el empaque Encargué también Este es un El delineador Me costó 4 dólares También O sea Súper económico Casi casi Tienen precios Como de farmacia Los productos de farmacia Pero los empaques La verdad Que se volvió Bastante Bastante Y de buena calidad Este es un corrector Este viene así Es un empaque Y así viene Este Yo encargué El 015 Es el color Que encargué yo Y Es de larga duración Chicas Y vean Bastante buena cobertura Ahí se lo decía Que La duración No decía De la cobertura Sin media O algo También encargué Esta base Bien Yo la encargué En el tono 02 beige Vamos a ver Que tal A ver si la briné O Me encargué Muy blanca Wow Pensé que iba a ser Como de ruedita Para hacer La presentación No chicas De verdad Que Vean Las voy a comparar Y vean Estas son las típicas De farmacia Que yo uso Así que traen su Y vean La verdad Chicas Esta es la de Clean It Que la de Clean It Ustedes saben Que es un Vamos a las más Para que las vean Las de Clean It Ustedes saben Que Vean La verdad No le piden nada El empaque A las bases Tanto las de farmacia Como las de Gaman Como la que es Clean It Bien Bastante bonito El empaque Bastante atraidor Que dice Al peor Esa base Que sientes Como que Una base buena Vamos a intentar Vamos a calarla A ver que Y la diferencia Ustedes saben La diferencia Entre Clean It Y Shane Esta base Cuestó 6 dólares También O sea Es súper Súper diferente Porque esta cuesta 30 dólares Y esta 6 Así que vamos A ver que tal Déjenles doy Una Muestra De Como se ve La densidad O tiente Pide mucho Se siente De igual Densidad Chicas Vean Esta es la de Clean It Esta es la de Shane Y vean No le pide Gran cosa La de La de Esta es la de Un poco Muy blanquita Pero vean Agregué Una pompita Cualquiera Bastante Cobertura Me dio La mano Vamos a ver En la cara Hasta ahorita Estoy Estoy Satisfecha Como que he visto Del producto Ya les dije El precio De la base De 6 dólares Vamos a ver Tocarlo A ver Que tal También pedí Este polvo Translúcido Es el 02 Los Power Dice nada más No trae Si es beige O así Este tiene un precio De 350 Dólares Vamos a ver Que tal Como trae su Y ambas Chicas Los empaques De verdad Me tienen Los empaques Me tienen Bastante Conforme Chicas Bien Este es El tono Que hay un Cane de polvo Me tienen Bastante Conforme Los empaques Entre su Aplicadorcito Y todo Así que vamos A ver Que tal Que tal Me va Ya La calidad Del producto Espero Y me dejen Igual Impactada Que los empaques Este Como les digo Costó 350 Se me hace Con un Bastante Bien Para la Puedo Obvio Yo siempre Les muestro Este de Asepoon Que es el Que yo utilizo Que me sale Como en 550 Este de Joe Need Que este También tiene Un precio Bastante Más Elevado No recuerdo Si 20 22 Dólares Creo Y el Debeca Que también Tiene Un precio Bastante Más Elevado Pero Igual Chicas Como les digo Bien Para 350 No le pide Absolutamente Nada El empaque La presentación A otros Productos De gama Y pues Si te da Muchisimo Más Que un Producto Y pues Si te da Muchisimo Más Que un Producto De farmacia Porque Pues Ya no En la Presentación Obviamente Porque un Producto Pues Llega Nadie Pero Este Wow Está Súper Económico Está Súper Económico Tiene La Misma Calidad Que El Debeca Y Que De Un Y Pues 5 50 Muy Bueno Para nuestro Bolsillo Y Para nuestro Pero Pues Vamos A ver Que tal Este 350 También Tiene Bastante Bien El Precio Ahora Quiero Probar La Calidad También Para ver Que tal De Ahí Me Paso Este Lápisito Que Es El 01 Coffee Esta Es Su Presentación Aquí Viene El Lápisito Este Es Para Ceja Trae La Marca Shining Y Trae De Un Lado Su Cepillito Para Peñar La Ceja Y Del Otro Lado Trae Su Lápis De Tractil Para Pintar Nuestra Ceja Para Estilizarla Y Este Costó Este Costó 3 Dólares Y Es A Prueba De Agua Dice Que Vamos A Ver Que Tal Yo Encargué Dos Porque Tenía Muchas Ganas De Uno Que Fuera De Mavera Es Este Me Encanta Esto Vean Como Trae Su Nombre De Shining Así Como Sobre Puesto En La Cajita Y Este Es El Tono 801 Coffee Es Un Poquito Más Claro A pesar De Que Es Un Poco Más Claro Al Otro Y Y Es Un Producto Súper Súper Grande Trae Su Cepillito También Para Prenda La Ceja Trae Esto Me Encanto De Su Sacapuntas En La Misma Tapa De Lápiz Así No Tendras Quebrando La Cabeza Cómo Sacar La Punta Y Este Es El Ton Y Bien Pinta Bastante Bien Así que Vamos a estar Utilizando Uno de Estos Dos Para Maquillar Y Bueno Ahora Maquillaje Solo Me falta Ya Este La Bien Esta Esa 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 El Buller No Se Diga No Esa Y Vean Aquí Tiene Como Botoncito El Buena Presentación Chicas Este Costó Este Costó 4 Dólares Super Buena Presentación Y El Precio Pues Que Les Puedo Así Para Mis Labios Para Este Video Bien Que Bonito Rosa Fuerte Vamos a ver Que calidad Nos da Ya el producto Puesto En el maquillaje Encargué De maquillaje Fue todo Encargué De un maquillaje Básico Que fue La base El polvo Corrector Encargué También Esas Espesanitas Ya viene Un empaquecito Bastante Este Espesanitas Ya viene Un empaque No es tan Elegante Pero Protege Y se ve Bien Para lo que Cuesta Cuesta Dos Dólares Y me gustaron Bastante De que tal Quedan Hay bastantes Tipos De pestañas Que tienen Tienen Unas Que son Como Paquetes De Ocho 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 Y son De diferentes Formas Tanto Naturalitas Unas Chiquitas Unas Más Dramáticas Y Pero Me Dijo Más De Estas Costaron Dos Dólares Y Tres De Diferentes Tamaños Y Encargué Esta brocha Esta Tiene Un precio De Esta Tiene Un precio De Dos Dólares Este Que es especial Para aplicar En el maquillaje Y se siente Súper Suavecita Pero Vean No se le caen Para nada Los pelitos Se ve Buena Con la Chiquita Encargué Otro Tiene A Once Dólares Y Vean Chicas Hay Doce Piezas De Brochas Wow De Verdad Que Si tú Vas Empezando En Esto De El maquillaje Te Recomiendo Bastante Este Set Trae Las Básicas Que Necesitas Las Básicas Para Los Ojos Para Desminar Para Veniar Para Tus Pesos Esto Que Ya La Puedes Utilizar Como Para El Polvo Translúcido Esta Más Gordita Que La Puedes Utilizar Como Para El Robot Y Esta Que La Puedes Utilizar Para Tu Iluminador Yo Me Encargar Se Más Que Nada Por Esta Brocha Que Ten Una Una Brocha De Estas Como Puedes Ver Las Otras Que Tengo Son Muy Delgadita Y Como Que Siento Que No Me Hay Mucho Para Aplicar El Iluminador Pero Esta Me encanta Y Pues Habían Otras Páginas De Otras Marcas Bastante Caras Chicas La Mi Creme Creme Adratante Mi Strymer Y Todo Con Mi Ceja Voy a Estar Utilizando Este Que Es El De Maderita Que Es El Que Me Agrada Bastante Como Les Digo Tenía Años De No Utilizar La Pista Siempre Mi Pumada De Anastasia O La De Empezar A Formar Mi Ceja Ponerle Su Delineado Así Delineado De Abajo De Igual Forma Siempre Me Trato De Ir Por Mi Línea Natural No Salirme Porque No Me Gusta Que Quede No 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 Me 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 Dressa Y Pues Empiezo A Rellenar En y se llena donde hago que le falta no tengo mucho pelito acá la cámara me puede ir lleno lo hago desde igual que mi broche lo hago desde acá de atrás ya porque ya no quiero que la línea del reyente esté tan marcada como lo que da la línea que me hace el bordo quiero que hagan como más suaves por estos residuos no me preocupo porque voy a limpiar con el corrector no me voy a hacer enfrente pero de igual forma suavecito y peino para solo darle con un poquito de color a los pelitos bien chicas, me quedo mi ceja con el lápiz de Shein Shein Lamp me gusta el color chicas es más o menos el color porque yo ya lo coloco un poquito más, claro se ve pero me agradan no se me hace la sensación natural y a todo mi tono ok vamos a seguir con las ondas voy a colocar mi corrector bastante buen color chicas y ya lo aplique para lo de la limpia en mi ceja y bien bajo tiene una cobertura bastante completa cobertura que da ese corrector estoy utilizando también ya una de las esponcitas como puedo ver y voy a comenzar aplicando este azul y lo que están aquí está este momento no, 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 no no, no hay un poco Gracias. Para hacer una transición, voy a aplicar, voy a aplicar este, un lado, en el borde, y voy a aplicar mi nalocomio, y ahora está. En la cámara traté por la luz, muy clara, y me da espacio para que vean bien los dos colores. Vamos a hacer un maquillaje tipo sirenita Ariel, con estos colores, la verdad que están en algunos, que si es como algo así, como, estilo la sirenita. Por los tonos, más que nada. Ahí está. Vamos a ver con el azul. Solo primero, remarcarlo, para que no se nos pierda. Bien, marcando con el azul, que es el que va a estar alrededor. Aquí no quiero que se pierda mucho. Vamos a ver con el azul. esa zona vamos un poco más arriba vamos a poner un poco más queso lo que y para aplicar este grito la zona está en todo el ojo para cómo transitarle transiciones con este moradito y ahora voy a aplicar ese morado que es glitter un poquito el mundo ok no, de verdad siento que le falta algo de brillo voy a poner este de Way in Wild voy a meterle este producto voy a meterle la de ceja y elcreo se puedear voy a meter el sitio bien chicas del pelito se sienten bastante naturales pero me preocupa un poquito la de esta partecita que va a ir pegadas en las pestañas porque está bastante gruesa pero la pestaña en si el pelito se siente de bastante buena calidad porque se siente bastante las pestañas voy a ser bien sincera la base que trae como para pegarse en las pestañas está bastante tiesa y sinceramente me ha complicado el aplicarla no dobla bastante como yo quiero que doblen al arco natural de mi ojo la doblo de mi ojo me ha costado trabajo pegarlas pero bueno ya están ahí por fin aunque me hizo un caos me manchó bastante arriba y acá no bien me quedo tan pegadita como no quería que quedara como usualmente la suelo acomodar pero bueno creo que esto es lo que me complica que esta cosita vean esto de aquí para que peguen las pestañas viene bastante tieso vean y esto es lo que siento que no me ayuda mucho a que la pestaña pegue bien fácilmente como las otras que he usado en trasmarcas pero fuera de eso es complicado colocarla por los piecitos que está esta línea de arriba que es la que sujeta todos los palitos y se queda así en un ojo pero bueno ya están mis pestañas voy a delinear con este delineado de sheet bien chicas les quedaron los ojos sinceramente vean está casi intactado porque es bien bien difícil chicas colocar el brillo la verdad que eso fue lo que más más difícil se me hizo colocar el brillo que yo quería en la parte de mi ojo las sombras volverán pigmenta bastante bonito pero sinceramente las otras sombras se me hicieron la moradita y el glitter se me hizo bastante difícil colocarlo porque no se adhiere bastante fácil así que están súper bonitos los tonos y vean chicas otra cosa que sí me costó bastante bastante colocar con las pestañas vean está bastante durita como les comentaba y se me había olvidado decirles esta es una paletita de acero inoxidable me costó 3 dólares y esto es para colocar el maquillaje si tú maquillas a más personas esta paletita te súper conviene porque tú allí colocas el maquillaje con los correctores lo que vayas a utilizar para colocar en el rostro a la persona y pues no te infectas directamente el aplicador del maquillaje el maquillaje o del corrector voy a hacer de limpiarla nada más limpio y la seco como traigo mis manos ya le llaman desde una limpia pero de que en verdad que las pestañas me colocas aquí el maquillaje si vas a hacer si tú ves que el tono que tienes el maquillaje está muy oscuro muy claro para la persona pues le colocas un maquillaje más claro más oscuro yo lo voy a colocar así directo solo para mostrarles mezclas con la paleta para obtener el tono deseado para la persona recuerden que ya traigo mi cara previamente con mi primer mi crema hidratante todo todo ya preparado en mi rostro solo para colocar un maquillaje pues colocas así esta cuesta 3 dólares chicas le digo y súper súper plástica para que no infectes directo la base o el aplicador de la base o el aplicador de tu corrector así no hay ningún problema con que uses tus maquillajes para maquillar a otras personas porque pues sobre la paleta esta te ayuda a mantener la higiene que necesitas y aquí me voy a ponerlo así el maquillaje lo voy a poner con estas con estas grandes no la voy a mojar tanto yo te lo voy a mojar un poquito con primer porque recuerda bueno yo coloco primero con el dedo como ya está porque hoy yo quiero un acabado lo más más cubierto que me dé la base por mis granitos como les digo lo que sí se me complicó bastante fue el color moradito ese sí ya no sé por qué el azul súper súper fácil pero el morado sí está da un poquito más suelto me tocó dar varias capas igual el glitter me tocó estarle dando para poderlo aplicar un poco de ahí en fuera las pestañas de los productos que me costó las pestañas y los dos colores el glitter y el moradito me gusta me gusta te da una cobertura bastante completa como lo que yo busco siempre y las bachas súper bien chicas he estado trabajando con las pompitas también las esponjitas súper buena aplicación las brochas igual súper buen trabajo para aplicar un poco decepcionada pues es los dos colores de la paleta pero bueno fuera de eso fuera de eso el delineado también súper bueno vean bien pigmentado pero las dos sombras esas morales junto con las pestañas ahora va a quitar como les digo pica en su paletita en la paletita y 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 bien ya tengo mis correcciones que lo dejo secar unos segunditos para que me den una cuatura bien bien completa y la paletita y la paletita y la paletita tanto por el tutor como la base trabajan bastante bastante bien bueno vamos con el volvo ya se lo quiero con la esponja con la esponja y la paletita me gusta la paleta con la esponja estos dos van haciendo bastante bien me encanta el acabado que le dan al rostro voy a quitar ya le deseo el acabado que le dan para que le dan así que lo dejo con la esponja y la paleta me gusta y la paleta 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 y ahora voy a usar mis contornos, voy a estar utilizando para los contornos esta brochita y voy a usar el coco al más oscuro y bien ahora voy a buscar mi rubor con esta brochita voy a sonreír, wow, vean el rubor pigmenta súper, súper súper bien pigmenta el rubor bien, bien, vean, voy a terminar mi maquillaje de ojos con miros a ver esta que está planita aquí apliqué el glitter pero voy a aplicar mi azul aquí abajo y voy a aplicar un poquito de glitter de este monarito en la zona cerca del lagrimal y ahora sí, la negrada de madera que utilizo siempre para mi línea voy a aplicar este que viene en la paleta de contornos ahí está la barquita wow se pigmenta bastante y ahora sí, voy a aplicar un poquito de glitter y ahora sí, voy a aplicar un poquito de glitter y ahora sí, voy a aplicar un poquito de glitter y aquí en mi arco ese Ahora sí Voy a colocar ya mi labial La forma es bastante cremosita de labial Y el color no se diga Súper, súper bonito Y pues ese fue nuestro maquillaje del día de hoy Chicas, espero que les haya gustado Con productos de Shein Y pues ya saben, todo el producto me encantó Todo lo que fue para rostro Como base, polo translúcido, corrector Las paletas de los contours Todo, todo súper bien El labial, pero esta paletita De verdad que me hizo sudar y enojar El azul me encantó, pigmentó súper bien La primera, vean, fue súper bonito Por eso fue el que traté de enfocar el ojo Más a ese color que fue el que se me facilitó Más trabajarlo El moradito de plano No dio el color que yo deseaba No pigmentó bastante como yo quería Y pues el glitter Ni digamos, vean este Como quedó Intente este y este otro Estos son moraditos Pero, pues la verdad que no Bastante difícil Me costó bastante trabajo Así que se adhiriera Este casi, casi ya no cabé Así que esta paleta No sé si sea la paleta No sé si las otras paletas Pues funcionen Ni de diferente forma Tenga más pigmentación Pero esta de plano Sinceramente No me gustó Es bastante difícil agregar Los glitters Bastante difícil hacer que el color quede Tuve que trabajarlo bastante Así que La paletita sí me decepcionó Pero todo lo más me encantó El delineador Las brochas Los maquillajes Todo lo más me encantó Otra cosita que me decepcionó También fueron las pestañas Porque se me dificultó muchísimo Colocarlas Como les dije La partecita donde se adhieren Todos los pelitos Que la parte que queda en el cojo Está super dura Y pues no es nada flexible Como para poderla manejar fácilmente Y acomodarla Me costó bastante trabajo Y me dañó Un poquito el maquillaje Así que me tocó Como trabajar doble O mismo que la pestaña Pues por lo durita No me ayudaba mucho A colocarse Así que Eso fue otra cosa que sí No les recomiendo Las pestañas Ni la paletita Bastante decepcionada Todo lo más Me encantó La base Vean Los contornos El rubor Todo está súper bonito Súper Espero que se ha hecho También por buenas Y pues Súper cómico Así que Pues esa fue Nuestra reseña De maquillaje de Shein Espero les guste Y pues eso fue todo Por el día de hoy Mis glamurosos y hermosas Ya saben Si les gustó el video No olviden suscribirse Aquí abajito O donde dice Suscribirse en letras rojas Y compartir con la comadruquio Con quien ustedes Crean que les interese El chismorreo Que armamos aquí Cada semana Abajito también Les voy a dejar Las redes sociales A Facebook E Instagram Donde nos encuentras Como maquillotan Des glamour Y encuentras Muchísimas ideas Muchísimos consejitos Muchísimas cositas Que te van a ayudar Bastante Y pues todos esos Titsitos que ponemos Ahí también te ayudan Bastante como A poder crear más Tus maquillajes Y tener como Ideas más Claras Porque son como Especificadas en imágenes Así que te ayudan A tener idea más clara De que producto Utilices para tales Contornos O tipos de rostro Te explica como Más didácticamente En lo que es el grupo La página de Facebook Se te explica como Más didácticamente Lo que es El maquillaje Obvio que aquí en YouTube Es como práctico Más práctica Igual en Instagram Es como más práctica Así que Pues les recomiendo Que vayan a nuestras Redes sociales Para que se vayan sumergiendo En este maravilloso mundo Del maquillaje Y empieces a hacer Tus prácticas En ti misma Te animes a recrear Lo que les estamos Compartiendo aquí Cada semana Y por eso Fue todo chicas Por el día de hoy Muchas gracias Por compartir con nosotros Otro videíto más Espero les guste Besos, bendiciones Y las veo en el próximo videíto Bye Hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!